¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me inventen! ¿Un cuarto secreto o qué? ¿Aquí así? ¿Una entrada a los túneles? ¡Vean qué padre se ve desde aquí! ¡Está enorme! ¡No! ¡Está grandísimo! ¡Está grandísimo! Vieron unos cañonazos y vean, ahí está el cañonazo, la campana lo resistió ¡Wow! ¡Está lleno de vasos! También pues por la por la guerra cristera, todo está lleno de de agujeros. ¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes otra semana más. Hoy nos encontramos en uno de los templos más históricos aquí de Guadalajara el santuario de San Felipe Neri en su interior cuenta con restos de mártires cristeros y sobre todo que su su cúpula, sus torres, sus muros graban y gritan, de verdad gritan toda la historia que nuestro México antiguo esconde. ¡Vámonos! Pues bien mis amigos, como ya vieron este es el templo de San Felipe Neri, es uno de los más importantes aquí en Guadalajara por su historia su arquitectura y sobre todo su campanario. Es un templo de verdad bastante, bastante histórico que se encuentra en el centro de la ciudad y en la calle San Felipe de verdad está en pleno centro de Guadalajara de hecho está a dos cuadras del Palacio de las Vacas y pues se autoriza su construcción por Fernando VI y se empieza a construir en 1752 por los padres del oratorio o mejor conocidos como los filipenses. Se terminó allá para 1802 bajo la dirección de Pedro Josep Cipres y del padre Cristóbal de Mazariegos. Vean qué bonita fachada, la verdad es que está bastante, bastante bonita. Es de cantera y estilo barroco. Vean qué bonita está. De hecho, pues de este lado está San Felipe Neri. De este lado, sí, creo que sí es San Felipe Neri ese. Y acá de este otro lado se encuentra, aquí tengo de dos, o Bernardino de Siena o algún franciscano. cual sea de los dos puede ser. No estoy muy seguro. Si tú sabes, déjalo aquí en los comentarios. De hecho, si nos vamos un poquito más para atrás, alcanzamos a ver ahí un emblema. La verdad es que no le alcanzo a leer mucho. Se lo voy a estar dejando aquí más adelante en unas tomas del dron. Pero Sacrosante, Basílica, de nuevo, creo que es de una frase de San Felipe Neri, pero ya en latín. De este lado hay otra imagen y acá otra imagen. No alcanzo a distinguirlo, la verdad no. Y ya vieron, pues es que no tiene ningún otro nombre. Más arriba también viene más emblemas. Como les digo, vamos a estar viéndolo más adelante, pues con el dron. Y así se fijan. Acuérdense que en la mayoría de los templos del centro y antiguos, pues, tenían un escalón aquí esto para hacer una pequeña reverencia o genoflexión a la hora de ingresar al templo. Este no es el caso. Pero si se fijan, también tiene, pues, esta puerta. Vean, qué bonito todos los rasgos de de la madera. Cómo se va agritando. Muy, muy, muy bonita. Y está bien gruesa, ¿eh? Vean. Está padrísimo, ¿eh? Está bastante, bastante grande. Me imagino que debe estar bien pesada. Y, vean, aquí así la chapa, pues. Y esta es todavía la que está en uso. Es una llavesota. Ya me la enseñaron. Es una tremenda llavesota, ¿eh? Pero está bien bonito. Aunque obviamente por la tablita para los avisos parroquiales. Y vean, wow, está hermosa esta parroquia, ¿eh? Está muy, muy bonita. Vean, de hecho, de este lado tenemos esta imagen. Está como en 3D. Perdón, pues, mi ignorancia, no sé mucho de arte. Pero ahí están las imágenes. Y ahí vienen cómo mueren ciertos apóstoles. Y viene este San Pedro que lo crucifican con la cruz volteada. Hay otros que no, la verdad no, no lo alcanzo a distinguir. Y por las imágenes que vienen en el apocalipsis. Dicen que esta es reciente y la acaban de donar no hace mucho. Y aquí está uno, amigos. De este otro lado hay otra. El corazón eucarístico, el sagrado corazón, perdón. Aquí está. Y esta parte, la verdad, yo creo que también siguen siendo los mismos apóstoles de la manera en que fallecieron. No sé cuál es cuál. La verdad, ignoro esta parte. Me voy a tener que poner a estudiar, amigos. Fíjense, para que esta construcción se terminara, el Obispo Cabañas hizo muchas donaciones. Y un dato muy curioso que tenemos aquí que todos conocemos como el Obispo Cabañas, el Obispo Cabañas. Pero su nombre completo es Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. Ahí está, un dato muy curioso. Aquí tenemos otro altar. Este, pues ya ven, no tocar. Señor de la humildad. Es un interior neoclásico y mide 47 metros de largo y 11 de ancho. Pero yo creo que también le estoy encontrando como un estilo romano. Ustedes qué dicen. Como que le quiero encontrar. A lo mejor me estoy equivocando. Es algo, encontrar los estilos, la verdad, es algo que a mí se me complica. Pero si ustedes lo saben, pues ya saben. Y déjenos en los comentarios, amigos, por favor. Al terminar, se dedicó a la Asunción de la Virgen. Y ya lo vemos aquí. Es un púlpito. Aquí el sacerdote, de hecho, me voy a ir más para acá, nada más para cruzar. Vean, cuando el sacerdote leía el Evangelio o la homilía, pues ya pasaba de este lado, se subía y ya hablaba hacia lo que era el pueblo. Como no existía micrófono, existía, como aquí lo estamos viendo, un equipo de sonido, pues esa era la manera en que se hacían escuchar para dar las homilías. De hecho, pues de este lado no podemos pasar, pero aquí están las escaleras. Son unas escaleras un poco más pronunciadas. A ver, es que sí está medio inclinado. Este se llama el púlpito. Aquí también tenemos ya un altar de la Virgen de Guadalupe y aquí no sé qué hayan guardado. La verdad es que no viene como a lo mejor un letrero o algo. Tenemos de este lado una imagen de San Luis González. Aquí hay una. San Estanislao. Aquí hay otra. Y como les comento, para mí es que sí es un estilo románico el que también se viene manejando de este lado. Pero muy, muy bonito que está este templo. Ya pues es el altar principal. De hecho, no encuentro como si haya el altar tridentino, pero bueno, ahorita al menos este que es el reciente y ya aquí está. De hecho, pues en esta cúpula, pequeña cúpula se puede decir o altar. Hay una disculpa. Se pone por lo que es el Santísimo cuando se expone. Aquí así podemos encontrar también a la Santísima Trinidad de este otro lado, a la Virgen María, a San Felipe Neri y de este lado a San José con el Niño Jesús. Vean qué bonito el altar, la verdad. de este lado tenemos algo muy bonito que la verdad es una historia muy bonita. Aquí tenemos los restos. Vean, está este altar también donde viene un santo, una santa y ahí les va, amigos. Tenemos aquí los restos de San Cristóbal Magallanes, Jara y también de este San José Sánchez del Río. Aquí están en esta pequeña urna. Aquí los tienen depositados. Está padrísimo porque son restos de mártires. Pues resulta, ahí les voy a estar dejando la historia, amigos. Vámonos. El 21 de mayo de 1927, el padre Cristóbal Magallanes y el príncipe Agustín Caloca fueron aprendidos, fueron llevados a Colotlán y el día 25 de mayo y de medio mañana, sin ningún juicio fueron fusilados en el patio de la presidencia municipal. Antes de ser ejecutado, el señor cura Magallanes distribuyó sus pertenencias entre los soldados del pelotón, dirigidos por el teniente Enrique Medina. Después, ambos sacerdotes se iban a la absolución sacramental. El señor cura pidió permiso para decir lo siguiente, Soy, impuesto inocente, perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Por otro lado, de Zaguayo, Michoacán, José Sánchez del Río fue capturado y llevado a un cuarto en donde le hicieron pasar dolor causándole heridas en sus pies. Todo esto para que renegara de su fe de tan solo 14 años se mantuvo firme y cada vez gritaba más fuerte ¡Viva Cristo Rey! Mientras estaba apresado le escribía a su madre nunca fue tan fácil ganarse el cielo. El 10 de febrero de 1928 fue llevado descalzo al cementerio, le causaba una gran desesperación ya que tenía áreas profundas en sus pies. Al llegar al recinto finalmente se despide de este mundo. El 10 de febrero realmente es que si guarda silencio es algo que se hace también muy padre de estos tipos de confesionarios. De hecho aquí hay uno y de esta otra parte tenemos otro confesionario. Algo que no se había comentado amigos es que el suelo es de duela y algo también que tenemos que tener muy importante es que este templo cuenta con túneles obviamente pues ya están clausurados lo más posible es que estén atrás del altar o de la sacristía y conecta varias partes de la ciudad. Eso sí este templo conecta con lo que es el Palacio de las Vacas el Palacio de las Vacas está dos cuadras para allá entonces muy probablemente sí conecta. Amigos aquí está la sacristía pues ya vieron están muy bonitas las puertas los muros bastante bastante gruesos de mi tema pues antes no se usaba ni viga ni castillos ni eso ahí está pero algo muy bonito que está aquí es este vitral de San Miguel Arcángel este no sabemos realmente como tal la fecha si se ve algo antiguo por la herrería que lo pues ahora sí que lo agarra pero voy a bajar un poquito el brillo para que ustedes lo vean y vean está muy bonito la verdad es que sí, sí vale la pena yo le calculo un 1900 y cacho 1800 finales de los 1800 principios de los 1900 ahí está si ustedes saben más a detalle pues acerca del arte si saben algún dato pues aquí déjenlo amigos aquí está la imagen del obispo Cabañas aquí hay una ya saben pues un nombre completo Juan Cruz Ruiz de Cabañas aquí tenemos la imagen de otro obispo ahorita se las voy a estar aquí dejando y acá hay otra ese sí definitivamente no tiene nombre ni nada si lo llegan a reconocer se los agradezco si lo dejan en los comentarios tenemos otra pequeña capilla aquí tenemos también un bautisterio está muy bonito definitivamente no había visto así como que uno que esté tal cual pues embonado aquí en el lugar ahí está ya como mejor la imagen vean que bonita está es una concha y pues aquí ya está la pila bautismal pues de este lado ya aquí para el agua y acá sí pues ya ahora sí para hacer todo el ritual del bautismo qué bonita está no había visto algo así en algún otro templo la verdad es que la primera vez y está muy muy bonita de hecho no tenía idea de la existencia de esta capilla vean está muy bonita muy bonita y tiene un eco bastante pues pronunciado ya ustedes lo están escuchando y vamos a este de este lado aquí pues ya está el altar así dice así amó Dios a los hombres aquí está una imagen de la Santísima Virgen María de hecho si se ve un poquito más antigua qué bonito se ve con el reflejo de la luz y ya ahora sí tenemos ahora sí que después el altar tridentino que un dato muy curioso que ya saben cuando se hacía la misa dando la espalda hacia los feligreses pues estaban aquí los sacerdotes se llamaba una misa pues vaya altar tridentino pero también adoriente que significa que ellos están dando la cara hacia el oriente por donde sale el sol obviamente en este caso de los altares pues que estaban dando la cara pues a nuestro Dios así es adoriente eso apenas acabo de aprenderlo y pues aquí tenemos de cuando apresaron a Jesús ya después acá resurrección así para que lo vean un poquito mejor y pues el azulejo muy bonito esta capilla demasiado demasiado bonito pues ya vimos acá pues los vitrales que están bastante bastante grandes y todo el techo que padrísimo está pues bien mis amigos aquí está la cúpula principal de hecho aquí podemos encontrar Sanctus Fortis de este lado Sanctus Immortalis y la cúpula como les comento la principal de hecho ahorita vamos a estar allá arriba hay una guerra de reforma que se libra aquí en Guadalajara agarran San Felipe Neri como un fortín y pues ahí fueron atacados y de hecho ahí están los restos de la batalla vean que padrísimo está que bonito está como suena y de este lado pues el coro ahorita vamos a ir ya para allá vean que bonito está todos los arcos la arquería pero si definitivamente en lo personal si guarda mucho el estilo románico también definitivamente y pues de este lado ya tenemos ahora si que pues algunas criptas pero pues vamos a lo que es ahora si el campanario pero antes de vean que bonita está todas las piedras tan bonitas que se forman debió haber sido en su momento una capilla para algo a lo mejor para exponer el santísimo pero posteriormente ya se hizo pues estas criptas amigos ahora si ya vamos a empezar a subir estos escalones muchas gracias son de la del campanario de hecho les voy a ser bien sincero se ve muy muy bien cuidado pues esta parte toda la escalera muy bien cuidado de hecho hasta el barandal vean como que lo acaban de poner recientemente vamos a ver amigos wow y ven aquí como se ve se me figura como la escalera de los túneles pero aquí lo de los túneles pues si tiene tapeado pero esta no y vean si se ve pues el material bastante bastante reciente oh si tan pesaditas yo malo para subir las escaleras les prometo que ya para los próximos videos híjole ya va mejor esta condición y ya nos encontramos aquí con un pequeño cancel a ver vean oh wow que padre vean toda la piedra ahora si está en la parte original del templo y de este lado ya tenemos la puerta híjole vean el cerrojo o el seguro mejor dicho así para que vean todo el detalle de la puerta si se ve muy muy antigua los clavos a ver si no se se pasaron de este lado no no se pasaron ah no si y aquí ya le golpearon para doblarlos wow que padre está vamos a ver vamos a ver de este lado es el coro vean que bonito está amigos la verdad que que padrísima experiencia esto pues mucho cariño para ustedes conociendo este gran santuario de San Felipe Neyri vean está bastante grande y aquí si cabe un coro bastante bastante grandecito porque fíjense uno dos tres cuatro cinco seis aquí de plano caben otras dos entonces si está si está bastante grande este coro vean aquí la cúpula como está y la neta estoy bien emocionado muy muy feliz y pues obviamente aquí ya podemos ver ahora si que todo todo el templo ahora si la nave principal y pues el dato curioso que pues las naves estaban aquí así en forma de cruz aquí pues ya vieron hay un pequeño espacio acá otro pequeño espacio y pues aquí está vean que bonito amigos la verdad vale totalmente la pena y los vitrales están enormes yo pensaba que están un poco pequeños se alcanzaban a ver pequeños pero no la verdad es que no si están bastante bastante grandes creo que han de medir unos tres metros aproximadamente y la ventanota está bastante grande que padre la verdad acá de este lado vean como está el acabado muy muy bonito de verdad siento yo que si tiene un estilo también romano la verdad ya saben que yo para esto no soy bueno pero a mi siento que si tiene ese como estilacho romano ustedes que dicen muy muy bonito amigos y del suelo vean aquí están los azulejos ya les hace falta un poquito pero pues es que muchísima historia la que guarda este templo así que neta pues así guarda al puro pelo acá de este lado en la cúpula podemos leer santus deus está en latín vamos a ver acá amigos aquí ya vamos a ingresar a esta puerta vean aquí como está pues ahora si todo este marco bien bien definido todo es que se mantiene muy bien para ser de aquella época la verdad es que o de aquellos años la verdad si me sorprende bastante otra está bien chido aquí que padre hay viento hay mucho viento eso sí entonces muy probablemente el viento patrocine ruidos así se siente luego luego wow vean que padre que será esto no inventen vean toda la pintura todo el fresco wow que chido está vean eso sí ya se metieron a vandalizar muy probablemente se meten aquí de otro lado lamentablemente pero oh que chido está este cuartito vean aquí lamentablemente ya también grafitearon o rayaron mejor dicho todo el fresco se ve afectado wow que chido está esta puertita este lugar este cuarto de hecho aquí vean aquí esto está peado recientemente aquí así todo el ladrillo vamos a ver vean a ver qué es wow es un cuarto secreto será una capilla o qué será será túnel una entrada a los túneles porque vean cómo está amigos o sea yo alcanzo a ver qué es tierra es tierra es allá pues es entrada pero ya no alcanzo a ver si está tapeada o no la verdad es que desconozco si alcanza a ver esta lámpara entonces sabe o ha de haber sido como una entrada a lo que fue la prepa a lo mejor muy probablemente ahorita vamos a ver allá arriba cómo está la situación pero qué padre está aquí huele a humedad un poquito pero ese ese olor de que algo esconde ahora la historia habla la verdad qué chido qué emocionante está qué padrísimo y de hecho no sé por qué hayan hecho esta pequeña abertura pero pero a ver qué chido está la neta aquí también hay luz este pues obviamente de San Benito de San Benito Abad y pues aquí toda toda esta parte del techo wow qué padre la verdad qué padre me quedo muy impresionado a ver vamos a ver de este otro lado aquí ya se siente luego la corriente de aire vamos a ver estas escaleras ahora sí ya son un poco más de la época todavía esto sí definitivamente estas sí son de la época hay que tener cuidado vean este cancel definitivamente aquí de hecho guarda otra entrada aquí está luego luego si se alcanzan a ver aquí está el pues el ladrillo y ya como tal no es piedra como la que está aquí al lado entonces aquí muy probablemente también en la otra otra entrada a donde no sabemos de hecho hasta tiene el cancel que ya también pues definitivamente ahí lo lo soldaron ya vean aquí cómo está entonces quién sabe amigo la neta pero vean wow qué padre está qué padre está este lugar me quedé fascinado amigos vean wow wow ya se escucha mucho ruido yo creo que va a ser el viento la verdad es que ahorita sí se siente bastante ya escuchen aquí cosas arriba vean aquí encontramos el primer tragaluz wow a ver cómo se alcanza a ver un poquito no, no se alcanza a ver mucho pero lo que sí es que había notaciones la verdad es que pues sabe por qué por qué estarán aquí desconozco definitivamente vean wow wow vean qué padre se ve desde aquí ya llegamos al campanario amigos wow qué chido se ve está enorme no está grandísimo está grandísimo el celular no hace justicia con lo que yo estoy viendo aquí ojalá no inventen vean qué padre está está enorme está muy bonito wow de verdad es un sueño hecho realidad de verdad muchas gracias por quedarte hasta este momento del video muchas gracias si te está gustando déjala deja tu like suscríbete compártelo con alguna persona que también le pueda gustar este tipo de contenido de verdad muy feliz vean qué bonito está está bastante bastante hermoso ahora sí por eso dicen que es uno de los campanarios más bonitos no solamente de México sino también de Latinoamérica a ver vamos a descubrir amigos vean aquí así toda la piedra como está ya marcada pues del tiempo obviamente vean la verdad las escaleras son un poquito estrechas pero la verdad es que hay tiene unas vistas increíbles muy impresionantes de verdad qué bonito campanario híjole se vuelve en mi top está en mi top top 10 o top 5 de lugares a los que hemos visitado apenas vamos arrancando todavía el canal pero vean qué bonito se ve bastante bastante padre allá de fondo la barranca de buen titán el santuario de Guadalupe a unas cuantas calles también aquí de este otro lado pues la casa de los perros no se alcanzan a ver pero ahí está también la decimoquinta zona militar guau qué bonito qué bonito está vamos a caminar todavía aquí así vean se siente mucho viento si se siente algo de viento y vean está enorme está padrísimo amigo la verdad me siento muy feliz como niño con juguete nuevo la verdad está padrísimo a ver vamos a ver acá hoy no le alcanzo a ver la fecha bueno aquí viene una fecha pero esa no pues no todavía no aquí está este es de 1923 esta campana vean todo el soporte cómo está de antiguo híjole la verdad es que sí me da sí me da miedo no lo voy a negar sí me da miedo como que se vaya a caer pero sí está bastante no recuerdo el nombre es el yugo creo que se llama o el contrapeso está bastante bastante enorme simplemente yo creo que ha de medir unos unos dos metros más o menos está bastante bastante grande a ver de esta otra parte esta otra está la campana San Felipe Neri le alcanzo a leer ahí un poquito y dice no sé yo creo que va a decir ora pro nobis lo más lo más probable ora por nosotros en latín y es decir el tronco bastante bastante grueso vean qué bonito se ve aquí la ciudad allá de fondo el cerro del 4 y también el santuario de los mártires mexicanos allá de fondo esta ya un poquito más pequeña de hecho ya se le cayó el contrapeso ya lo hicieron o ya lo modernizaron aquí bastante bastante padre es que yo estoy volteando para todos lados amigos ahora sí que pues ustedes ven aquí el celular fijadito toda la cosa pero es que estoy volteando para todos lados bien emocionado y aquí viene que viene 1082 no creo que sea tan antiguo no eso no creo que sea tan antigua se ve más más reciente pero es la fecha una fecha que tiene a ver de plano esta esta también en san felipe pero esta está más más lisa todavía ya obviamente también esta parte tuvo unas restauraciones si se fijan pues aquí ya también es la viga de metal porque a la hora ahorita les voy a contar unos cañonazos y pues se vio afectada pues esta esta parte de la torre vean este este badajote oh está bien grandote vean esta campanota yo creo que no si pesa tonelada esta enorme ah vean de hecho aquí se alcanza a ver les estaba comentando que sufrieron unos cañonazos y vean ahí está el cañonazo la campana lo resistió aún así no se vio pues se ve afectada el rastro de la historia les estaba diciendo que definitivamente torre la cúpula las las paredes definitivamente gritan gritan toda la historia que esconde nuestro México antiguo vean el badajote wow está bastante bastante grande simplemente pues mi mano ahí está está muy grande la verdad a ver vamos a ver de que año se alcanza a ver la verdad es que no veo voy a sacar ahí para que voy a estirar el celular ahí para que ustedes alcancen a leer si viene algún dato porque de verdad yo no yo no alcanzo a ver está bastante alta yo creo que de medir o de bueno fíjense me estiro estoy de puntitas todavía y me estiro y no alcanzo la campana si está bastante bastante alta ahí para que si ustedes alcancen a ver haganme por favor dejen aquí en los comentarios si alcanzan a ver el año o que que escrito viene aquí en esta en esta campana es la campana principal definitivamente vean que bonito está y de aquel lado también vean es que son unos troncotes enormes enormes me da miedo les voy a ser bien sincero no les miento si me da miedo porque es que es madera madera muy muy antigua entonces como le hace para soportar todo este peso como les digo yo yo creo que si pesa fácil la tonelada esta esta campana y vean todo todo lo que tiene de hecho hace falta otro piso acá si se fijan ahí está como que cortada la la madera y yo creo que también le tenían ahí otra si se alcanzan a ver otra campana y posteriormente por la escalera para subir yo creo ya a la cúpula a la parte superior está hermoso este campanario de verdad de hecho aquí vienen unas letras uy no lo alcanzo a leer amigos ahí viene un escrito también de este otro lado lo que estoy viendo viene creo que en latín es lo más probable no le alcanzo a leer bien amigo la verdad es que casi no le no le alcanzo a distinguir también de este otro lado déjenme algo para atrás para que ustedes vean ahí está aquí así qué padre está amigo la verdad muy muy feliz de estar aquí no le alcanzo a leer la verdad la verdad no le alcanzo a leer no le alcanzo a leer aquí está la campana ya la conocimos ahí ya conocimos las campanas de todas maneras vamos a hablar todavía acerca de este gran campanario porque les comento es uno de los más bonitos no solamente de México pero ahorita vamos a conocer también toda la parte de aquí arriba de este lugar y ahí les va por problemas unos sacerdotes hasta 1850 abandonan el lugar y lo toman hermanas de la caridad pero pues años también años después fueron retiradas de hecho de este lado pues aquí está la prepa número de Jalisco aquí podemos ver también la azotea obviamente no me voy a subir a esta barda sí definitivamente no el aire está un poquito fuerte como para para subirme entonces ahí está amigos de hecho esta información que les voy a proporcionar me la pasó Miguel Ángel Mendoza Sánchez para que vayas a seguirlo a sus redes sociales el señor leyenda y fíjense retomemos que para el 26 de diciembre de 1852 los padres filipenses habiendo pues dejado el recinto fue tomado por Blancarte y sus partidarios conservadores estamos hablando aquí de la guerra de reforma pues dicha fecha también llegaron a Guadalajara el general José Vicente Miñón tomando a su disposición lugares estratégicos como el Hospicio Cabañas el Templo de Dolores y pues entre otros lugares esto con la instrucción del subteniente de artillería Miguel Miramont Tarelo sus instrucciones específicas puedes cañonear San Felipe Neri es por eso que ahorita vimos de este lado pues de este campanario vean que bonito aquí se alcanza a ver de este lado pues entró el cañón pum y ahí le dieron meramente a la campana como les comento pues ciertas partes fueron restauradas de esta de esta torre no toda en su totalidad sino ciertas partes que fueron pues atacadas hay una disculpa no nos estaba enfocando bien pero pues ahí quedó nuevamente a principios de 1858 volvieron las disputas entre los conservadores y liberales y pues ahora sí que los conservadores tenían cerca de la ciudad cercada a la ciudad de Guadalajara pues teniendo como bastión a San Felipe Neri es por eso que se vio muy muy atacada pues esta parroquia y pues así está amigos vean aquí todo está aquí ya estamos abajo pues se puede decir del altar más bien arriba del altar y aquí ya empieza a ver pues estos vitrales que sí van a tener en su efecto tener remodelaciones que están viendo todavía pero vean que bonito se ve aquí un pequeño campanario también que había ya lo ya quitaron la campana pero pues ahí sigue todavía miren espero se alcanza a ver quizá por el reflejo del sol no pero pues ahí está amigos de hecho ya está carcomiendo la misma madera y pues imagínense aquí estaban los conservadores también en la época cristera pues aquí se escondían y pues allá por ejemplo este templo también lo tomaron y pues ya estaban atacando hacia acá hay una escuela de hecho ahí se alcanzan a ver las canchas y todo eso pues desde esta escuela estaban atacando aquí a los que se estaban pues escondiendo y defendiendo pues ahora sí que está también esta parroquia parte de la ciudad wow qué bonito está qué padrísimo está me dijeron que estuviera bien pendiente que porque hay restos ahorita los vamos a encontrar amigos para que vean y en efecto qué padre está vean todo está baleado wow está lleno de balazos esto también pues por la por la guerra cristera obviamente pues sabemos que Guadalajara ha sufrido de todo de todo pues también sabemos que en 1928 fue uno de los ataques más personados en contra de los cristeros atrincherados aquí en esta azotea pues obviamente también en la torre de San Felipe pues ahora sí que los federales llegaron y pues atacaron amigos vean wow aquí está otro hoyo otro agujero otro agujero está lleno está plagado de agujeros vean todo esto la verdad amigos una disculpa de verdad que estoy bastante bastante emocionado y se me lengua la traba una disculpa pero estoy pues ahora sí que saben lo hago con mucho cariño esto para ustedes vean cómo está lleno de agujeros toda toda esta pared wow no no está impresionante esto eh vean cómo le está saliendo un árbol es un ficus a canijos me sorprende que un ficus esté enraizando aquí vean a qué curioso se ve pero no 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 estoy de verdad impresionado de verdad bastante bastante impresionado esto yo creo que aquí tenían un cancel o algo de protección pero vean todo esto está lleno de agujeros amigos wow me impresiona bastante vamos a alejarnos un poquito para que vean ahora sí pues esta cúpula que era es algo pues emblemático aquí de este de este lugar porque fíjense supongamos que aquí había habido estos soldados entonces aquí se escondían y vas se asomaban ahí a la escuela aparte también yo creo que de la azotea de este templo y pues obviamente pues contraatacaban pero vean qué bonito así es aquí ya está fíjense también me sorprende porque pues los liberales eran quienes tenían los cañones y los conservadores más bien a rifle igual que los cristeros no estoy viendo así como que algún otro daño hecho por algún cañón al menos que también hayan pegado pues de este lado de ay perdón en este en este pilar no encuentro algún otro también a lo mejor se cayeron ya por el tiempo por las mismas batallas que hubo pues ciertas partes de cantera pero de bien más amigos ahora sí que restos de cañonas no definitivamente aquí estaban yo creo unos cuantos que de plano aquí los quisieron pues interceptar o capturar y no pudieron de hecho por los casos están así como que hacia arriba están yéndose así pum 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 así espero que me esté dando a entender porque miren acá está un poquito más baja la escuela entonces como que venían hacia arriba y sí ya vimos los agujeros que entran hacia arriba la verdad que padre está esto el 27 de octubre de 1858 comenzaron los ataques a espaldas del templo en la calle San Jorge hoy Reforma explotó una mina que según los rumores fue instalada por el general Chesman el 29 de octubre de 1860 se llevó a cabo una de las batallas finales de la guerra de Reforma en la cual las fuerzas liberales al mando del general Jesús González Ortega logró el triunfo después de romper el sitio de la ciudad del ejército conservador como resultado de esta lucha fueron destruidos los edificios monumentales con fines eclesiásticos y quedaron suprimidas todas las órdenes religiosas así nuevamente el santuario de San Felipe Neri se vuelve blanco de los liberales 1858 1859 y 1860 ahora sí el campanario ¿sabe para qué ahora no sabe ese de esa campana? yo creo que para llamar ahora sí a los que estaban aquí en el convento y pues amigos de una vez ya fuimos allá a visitar la decima quinta zona militar ya tenemos video ahí por si gustas ir a verlo adelante también les sigue la casa de los perros ya tenemos también video ahí por si gustas ir a verlo y más adelante también el el divino el templo del divino redentor también por si gustas ir a verlo ahí está en el canal ¡ánimo! bueno amigos aquí ya está la cúpula espero se esté viendo así de bonito como yo estoy viendo el reflejo del sol pero pues les estaba comentando de este lado es la prepa 1 de Jalisco hasta 1904 los jueces levantan el segundo piso e hicieron un colegio un año después pasa el gobierno al gobierno y pusieron la prepa 1 de Jalisco y pues ahí está más o menos como les comento pues un poquito de este lugar no me voy a acercar mucho si está bastante amplia y gruesa pues está este muro pero obviamente pues no no me voy a subir de este lado sigue todavía el templo pero ya ya ahí no les voy a mostrar amigos ya no alcanzo entonces yo creo que aquí también en esta fachada que está aquí así debe de haber definitivamente pues también restos de aquellas batallas que se llevaron pero ahí sí se necesita una escalera entonces no no la traigo amigos ahí se las debo pero definitivamente con lo que acabamos de ver aquí está más que impresionante de verdad me impresiona muchísimo y vean qué bonito se ve aquí la verdad esta vista me gustó yo creo que voy a hacer la foto de miniatura ahí se las voy a estar dejando y pues a ver ahí les va amigos como les comentaba es una torre considerada de las más bonitas del país si no es que también de latinoamérica entonces ahí les va está dividida en dos partes una parte segunda parte la parte de abajo es cuadrangular y dos vanos por lado ahí van las campanas aquí hay un vano otro vano así sucesivamente y todos tienen campanas y la segunda parte que es ortogonal y en la punta ahora sí que llevaría una cruz si se fijan no lleva una cruz aquí debería ir pero más bien es la virgen de Zapopan de hecho ahí vieron unas fotos se las voy a estar dejando aquí que por un cañonazo pues también le volaron como la parte de arriba de la virgen y ya pues la restauraron ahí le dejaron es un estilo también barroco de esta torre la verdad es que está impresionante está muy bonita yo paso por ahí abajo y digo está chiquita la torre pero no de verdad está bastante bastante grande de hecho amigos ahorita les estaba enseñando lo que es la prepa 1 de Jalisco pero pues aquí también se alcanza a ver la catedral de Guadalajara yo creo que aquí se ha de ver muy muy bonito de noche como les comento pues no hace justicia el celular lamentablemente ustedes la ven chiquita así a lo lejos yo lo estoy viendo enorme está bastante bastante grande definitivamente y acá también el mercado Corona híjole que bonito está este lugar definitivamente me encantó pues bien mis amigos hasta aquí el video del día de hoy como se les hizo dejen aquí los comentarios me gustaría saber su opinión los leo ya saben que sirve el contexto de los comentarios pues la verdad es que es un templo bastante emblemático lleno de historia yo les dije sus muros gritan gritan la historia de nuestro México antiguo y si es cierto la verdad es que me encantó este lugar definitivamente quedé bastante impactado muchísimas gracias a quienes llegaron hasta este momento del video de verdad muchísimas gracias también a los que no comentan de verdad muchísimas gracias por haberlo visto dejen su like si les gustó dejen su comentario suscríbanse les está yendo bien al canal esto es gracias a ustedes de verdad ahora un poquito diferente la despedida de Manuel Divo estoy calando pero de verdad es que no debía de haber dejado de pasar esta oportunidad con esta bella torre muchísimas gracias amigos pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de MX Antiguo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!